Desde hace varias semanas se había denunciado un presunto deterioro de cerca de 8.000 bultos de cemento que se tienen destinados para la construcción de placa huellas en algunas veredas del municipio. El material de construcción que fue recibido desde la administración anterior se estaría dañando por el inadecuado almacenamiento. Nosotros recibimos de la administración saliente dos convenios, un convenio, los dos son para construcción de placa huellas, el convenio 2022 y del año 2023. De estos dos convenios se dejó un cemento almacenado en las bodegas, pues se entrega una cantidad de cemento en el informe de empalme, pero al día de hoy no hemos tenido la posibilidad de verificar exactamente cuánto cemento hay y en qué condiciones está. Hoy varias comunidades nos enviaron una persona que nos colaborara para empezar a mover el cemento y a contarlo, pero por la cantidad que es, ha sido difícil mover este cemento. Noticias Aopur Televisión pudo constatar que existían ya algunos daños en varios de los bultos, de igual forma que desde la actual Secretaría de Obras Públicas se vienen realizando procesos para lograr la consecución de los proyectos de placa huellas, que requieren de aporte de la comunidad con material y mano de obra no calificada. Desde la Secretaría de Obras Públicas actualmente se han tomado varias acciones para iniciar la construcción de estas placa huellas. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el diagnóstico de cada una de las vías y de las veredas donde se van a construir los tramos de placa huellas. El día jueves haremos visita a la Mercedes, a la Cartagena, el día viernes estaremos en La Onda, el día lunes estaremos en La Gulunga y en varias zonas de Pavón. También verificaremos, pues, se ha verificado que hay unas comunidades lejanas que incluso han desistido de esta construcción de estas placa huellas, por lo tanto, estas comunidades serán reemplazadas más adelante. Después de hacer, pues, como el diagnóstico, vamos a verificar nuevamente el presupuesto para saber qué valor y qué cantidades se requieren para la construcción de estas placa huellas para poder iniciar la construcción lo antes posible y evitar, pues, que el cemento se nos continúe deteriorando. Lo cierto hasta ahora es que hay riesgos de que se siga perdiendo el cemento por el largo tiempo de almacenamiento en las condiciones no ideales. Incluso es incierta la intervención de las vías porque aún faltan las condiciones adecuadas para empezar las obras en las veredas beneficiadas. Ya se hicieron algunas visitas en sectores como La Cartagena y Quebradona.